Hola amigos trompetistas, ¿cómo están? En este video voy a explicarles cómo hago yo para reducir el ruido de mi trompeta puesto que cuando quiero practicar el instrumento es muy fuerte por su naturaleza y bueno, los vecinos, todos tenemos vecinos y hay que ser considerados con los vecinos y también pues evitar molestarlos tampoco hay que ser conchudos, como se podría decir y decir yo estoy en mi casa y hago lo que quiero no, tampoco es así, hay que ser considerados con los vecinos anteriormente yo lo que hacía era ir a un bosque y practicar ahí en el aire libre, en un bosque, en medio de árboles me gustaba mucho porque se escuchaba el sonido muy natural algo que no recomiendo que hagan es que practiquen en un ambiente donde hay mucho eco porque el eco es como un maquillaje para el sonido y tiende a pues hacerlo parecer bonito y eso nos engaña a nosotros creyendo que el sonido puede estar bien les recomiendo que practiquen en el lugar donde haya menos eco en el lugar más seco donde no haya pues este resonancia o mucho eco ¿listo? entonces lo que yo utilizo, o que mucha gente me ha preguntado es que si sería recomendable que utilicen una sordina podría decirse que sí, pero yo les recomiendo que no lo hagan porque las sordinas tienen no botan el sonido natural, sino botan un sonido más plástico algunos armónicos más agudos entonces esto no les va a ayudar a reconocer su sonido como está mejorando y si no tienen otra opción, utilizan una buena sordina no sordinas, hay sordinas aquí en Peru, por ejemplo hay sordinas fabricadas por artesanos prácticamente y desafinan el instrumento otro, lo que yo hago es lo siguiente yo agarro una acá le llamamos a esto chalina que es para el cuello bueno, esto no sé si como le dirán ustedes pero esto es para el cuello entonces lo que yo hago perdón disculpen, disculpen, disculpen perdonen, perdonen hay algo acá que me está listo entonces lo que lo que yo hago es lo siguiente es amarrar esta chalina no sé como le llamen en su país ustedes lo duelen dos y en el florón lo amarro lo amarro lo amarro le hago un nudo y el instrumento queda así obviamente esto genera un peso que me me suele alcanzar un poco más a los brazos pero no es ningún problema busquen la manera porque a medida que ustedes tapen el instrumento cuando está muy tapado el instrumento se vuelve pues duro entonces traten de destaparlo un poco de tal manera que no cambie el sonido y no se vuelva duro al momento de soplar bueno eso es lo que yo hago para reducir el ruido y para no incomodar a los vecinos es la única forma en la que puedo practicar aquí en casa y bueno cuando estoy en vacaciones voy a la universidad al taller donde enseño a veces me doy pues la libertad de utilizarlo pero no 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 puedo hacerlo mucho por cuestiones de tiempo porque ir hasta la universidad me toma por lo menos una media hora y a veces por cuestiones de trabajo yo estoy seguro que muchos de ustedes quieren practicar y no tienen mucho tiempo y no pueden ir a un bosque y solamente tienen una media hora para practicar y en lo que van a un bosque o a un lugar adecuado para practicar se fue la media hora entonces hagan eso algo parecido en casa no pueden amolar una chalina y si gustan pueden abrir el ropero y ahí comprar una esponja y pegarla en la pared para que reduzca el ruido más no para tapar el instrumento sino para reducir el ruido a los exteriores y así pueden acondicionar un ambiente en su casa exclusivamente para practicar sería excelente pero si no bueno eso es una solución también hay accesorios para ello que venden en internet pero depende de su accesibilidad de ustedes por ejemplo yo no puedo acceder a eso porque no me parece tan necesario es como una sordina con audífonos y tiene un controlador de volumen bueno los dejo a disposición de ustedes si pueden googlear ese accesorio para reducir el ruido pero una chalina puede reemplazar muy bien se pueden hacer como una bolsita con cierta esponjita para que sea más práctico que una chalina como les decía esta es una chalina depende de ustedes pero solo les digo una cosa que el que quiere practicar busca soluciones y no excusas listo chao trompetistas gracias gracias gracias